¿Cómo creemos que afecta la motivación y el desempeño de una pequeña o mediana empresa? En las pymes al principio suele ser fácil mantener la motivación, todo el mundo forma parte de un proyecto en común y es más fácil, pero según avanza el tiempo y crece el número de empleados, el reto se convierte en una cosa mucho más seria. Desde ONU hemos creado un portal llamado NOS en el que fomentamos mucho la comunicación entre empleados, tanto en horizontal como en vertical, para que a los responsables de la empresa les lleguen las inquietudes que tienen los empleados. La comunicación interna y sobre todo la ascendente creemos que es un punto fundamental dentro de la motivación de los empleados. Que entiendan que sus ideas son consideradas por la organización, se tienen en cuenta y realmente la organización recibe mucho de ellos porque puede implantar ideas que desde la dirección puede que no se vean. Y en cambio la gente que está en el día a día con el cliente sí puede verlas y sí está al tanto de eso. Nuestra recomendación desde ONU es que hagamos un esfuerzo como empresa en escuchar a los empleados, sean de la capa jerárquica que sean, porque realmente tienen mucho que aportarnos sobre el día a día.